¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? ¿Entonces todo lo tiene que regirse por él? Pues ponerse de acuerdo todo. Todo lo tiene que regirse por él. Si él es el presidente, está puesto para él. ¿Qué sucede? Palabra del ingeniero. Palabra de ellos. Cuando hicieron el acuerdo, él dice que él no estaba. Entonces la doña aquí, usted, señor, ¿verdad? Y la vicepresidenta, ¿dónde está ella? Fue que fueron allá y se pusieron de acuerdo con él. Entonces, ahora, ¿qué debe decir él como presidente de la Junta de Vecinos? Ingeniero, mire, que usted cree que en tal fecha se acordó el pie y el pie. Pero, ¿qué le parece? Oiga bien. ¿Qué le parece si de tal forma hacemos tal y tal cosa? Que yo era un fresco. ¿Se entiende? Él me dijo que yo era un fresco. No hay que faltarse el respeto. No hay que faltarse el respeto. El ingeniero lo que está haciendo hago es que va a favor a ustedes, no para él. Porque ustedes se lo pidieron como comunidad al ayuntamiento. El ayuntamiento lo envía a él por una contrata para que haga este trabajo. Pero no porque va a salir beneficiado en eso. Ahí le pagan. Claro, le pagan. Pero ¿y cómo le está diciendo? Pero ¿quiénes se benefician? Nosotros, pero si va a hacer un trabajo, tiene que hacerlo como manda la ley, como manda la inquietud. ¿Y yo le voy a trabajar a la policía de Valdes? No, nadie, nadie. Es a comandos, es un permisito. ¿A que sea a beneficio del pueblo? Es un permisito. Allá pusieron cantarillas, como fue un acuerdo en eso, cuando se hizo el papel, se pusieron nueve cantarillas en casa. Y ha sido por eso que venía el problema. El patio mío, inclusive, que allá que se hacen las reuniones de la Junta de Vecinos, de tarde no se puede aguantar el bajo de la caña que lleva, que ellos me son testigos. Ese ha sido por eso, porque parece que ha habido, pues, debajo, conversaciones, de que están poniendo nueve cantarillas, nueve cantarillas, conversaciones, que ha habido, porque hay nueve cantarillas en mi casa y no están de acuerdo por eso, porque todavía ahorita mi hijo de hija está de acuerdo con las nueve cantarillas. Mire, yo no estoy de acuerdo con que el trabajo no se haga y la pusieran aquí. Yo no estoy de acuerdo con que el trabajo no se haga. Por ahí pasan niños, oiga, pastón. Y el ingeniero y el arquitecto, ustedes que son ciudadanos, ¿saben? Que por ahí pasan niños. Ese bloque, ese bloque lo limpie yo. Eso estaba, eso estaba que no podía transitar en la región para hacer ese camino. Yo mismo con mi propia mano y una hacha como echando pago para hacer nada. Porque los problemas se resuelven hablando y es una forma utama de entrar a la Junta de Vecinos. Nosotros estamos aquí, permítame hablar, permítame hablar. Oiga, eso, nosotros nos reunimos y acordamos que íbamos a resolver eso entre comunidad, entre vecinos. Nosotros debemos de habernos reunido con usted, porque la policía está para cuando no hay capacidad de diálogo. No, 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 para imponer el orden. Y nosotros somos personas, oiga, nosotros somos personas civilizadas, organizadas en una Junta de Vecinos, incorporadas. Esta es una comunidad adulta. Aquí viven hombres y mujeres valiosos, laboriosos. La policía no tiene que interferir en una cosa así, es el diálogo comunitario. Y para eso estamos nosotros. Nosotros le pedimos a usted, nosotros le pedimos a usted que se restrate, que si nosotros le hemos ofendido a usted, nosotros le pedimos excusas. Pero estas son cosas que lo resolvamos entre nosotros. Si usted quiere, si usted quiere convocar una reunión ahora mismo con la directiva de la Junta de Vecinos para buscarle solución a él. Si usted quiere, las autoridades están aquí, ¿por qué este señor dijo, textualmente, que los trabajos quedaban paralizados? Hasta que nos reuniéramos la directiva de la Junta de Vecinos. Sí, no fue él, fue la directiva. Que no se iba para trabajar aquí. Es que la directiva corrió eso. Que no se iba a trabajar. Oígame, comandante. Pero, déjeme hablar. Usted habló ya. El trabajo va a seguir. Pero déjeme hablarle. Es que nosotros queremos hablar con usted. No, pero excúseme, déjeme hablarle. No queremos hablar con usted. Sí, no, porque excúseme, lo que pasa es, profesora, con todo el respeto que usted se merece, nosotros iniciamos los trabajos. Pero nosotros, antes de iniciar los trabajos, hicimos unos acuerdos y se hizo una asamblea comunitaria y se hizo un presupuesto participativo. Y usted dijo que no está por aquí. Y se hizo, excúseme, y se hizo una asamblea de concejales con el honorable alcalde y se aprobó. Espérese un momento. Aguante mi alcalde, por favor. Antes de nosotros comenzar los trabajos que se iban a ejecutar aquí. Y aquí tenían conocimiento de lo que se iba a hacer. Usted a lo mejor no estaba, vea. Ahí está el testigo de la señora Plácida. Pero excúseme. La señora Plácida, el señor Papón y la señora Cori, que fue designada por el señor de la Junta de Vecinos aquí presente. Espérate. Por él. Porque él no podía asistir. Ahora, que me desmienta a mí la señora Plácida o Papón, si no es verdad lo que yo estoy diciendo. Ok, usted está de acuerdo. Reunirse con la directiva. No me ponga la cámara, por favor. ¿Tú te acuerdas de reunirse ahora mismo con la directiva de la Junta de Vecinos? Yo le dije a la Junta de Vecinos, pues no vaya. Ahí está Nane. Nane policía es testigo. Nane policía, pues no vaya solo. Nane policía, pues no vaya solo.